Lo mejor de Villainez, batallas de calle, de nuevo aquí representando, con Navas y el Tejuanes Batalla escrita de primera, esto es una locura Que no escucharon algo para leer, fuerza, como la del gran Jean-Claude Van Damme, pretensión a la par de la razón y buen replante Formas de supervivencia dictadas por torpes, quitándote de su camino a base de golpes A la misma base, ni compases se acordaron de sus nombres, ni compasos ni compases fueron suficientes para demostrar que en un día fueron buenos hombres Yo quiero poner la emoción que hoy en día reside en mi mente, al limite de uno partido de X, cuando la X es la letra que al número 0 tiende Ahí se me fue la olla Ya que mi cuerpo a sus estímulos atiende, por no perderme por el verde, sino por el gris, la materia que a todos hilos entiende Esto es una locura, en verdad Solo con la musicalidad Solo con la musicalidad Yo estaba ahí, justo detrás del Nes Y lo cantó dos veces, que se la peña no lo sabe porque lo cortó el aire Y la primera vez que lo cantó, estaba casi llorando yo, pero literalmente casi llorando Qué bonito Y la segunda vez que lo cantó, Nató la canción con la piel de gallina Hombre loco, es que es una brutalidad, tío Nes, en cuanto a batallas escritas, es de lo mejor de España, eh O sea... Os amo Es verdad, es verdad, o sea, fijaos la última con Nuria, es una brutalidad, hermano O sea, me gusta más, no sé si está dentro de la recopilación, pero... La batalla con Nuria es una pasada, la batalla escrita O sea, tanto la base como la capela, me parece... me parece sublime, tío Y Nuria lo hace muy bien también ahí, eh Sí, Nuria es muy buena también, eh ...se fusionan o fusionan atendiendo al subconsciente Inseguridad propagada por los medios inculgándole al humano que no gasta suficiente Cuando unos se preocupan de lo material, otros en la materia de quien no tiene un plato caliente La diferencia entre quien deja su alma libre O la libertad del que aprisiona el alma dentro de su vientre Total, nunca me he preocupado, no ha sido inconveniente Sin más, hoy tenía que centrarme en la persona que tuviera enfrente Opté por cantar los insultos mejor que otro te los cuente Mario, solo te digo, amigo mío, que encantado de que no seas ese tipo de gente Como me lo veo venir, como me lo veo venir, ya lo digo yo Y sé que puede quedar mal, pero me da igual Esto es entonar, no lo que hace RC O sea, para mí esto es entonar O sea, esto es cantar No empezar ahí No, 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 no No tiene nada que ver hermano, o sea, para mí no tiene nada que ver A lo mejor estoy todo equivocado y tengo el timpano roto No lo sé, pero quiero que quede claro Porque ya me veo venir en los comentarios No viste colorado, luego lo hace RC Y es malísimo, pero lo hace tu amigo El de Juanes Grille Inés Que no lo conoce ni su padre Y es el mejor de la historia Andate a la verga Retratado O sea, con el Soda Es justa bataña La que más odio Porque soy el amo del mar Soy del Kraken No puedes darme na' Y a Hardcore no me gana nadie Soy el amo, ya lo sabrás Pero verás que yo Por adaptarme, bajarlo y también subirlo Pero soy el amo, el mejor la pero el meo Pero podrás hacerlo guapo y te toco con xilófono No No me clanes Hola yo soy Yo me proclamarillo ¡Ares! ¡Última! Digo yo no es Paco ¡Ares! ¡Soy lo que nos pareces! ¡Pollan aquí gratos! Miniatura Lo siento porque claro que este pizza No puedes ganarme porque claro que ni pizza Me dijiste pero viste que yo no soy medusa cabrón Soy gratos, la cabeza la utiliza Para hacerte trizas y piedra te apalizo Lo siento esquizas como sueno que te pides pilla Te he mierda con el rap Te pillo el micropón y te mato en el rato No hay micrófono, si no hay micrófono Paslinas loco Yo puedo ganarte poco a poco Te apalizo y quizás me ganaste Pero yo puedo ganarte loco Tu estilo está bajo mínimos pa' cero pero Perdón Desperate, desesperate Este claro que lo hace guapo Pon la cara, b... ¡Oh! ¡Oh! Porque soy el amo Haces ah Qué pasas la quieres trancar Ah, cómete mi cepar Es mamucho Esta mean buenísima Esta así que me gusta ¿What? ¿What? Ya le diría que te hace un rasposón Eh, por cierto, muchísimas gracias por la radio Espérate a ver quién ha sido, que no me he enterado No me he enterado de la RAID ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? A ver, que yo lo voy a decirme ¿Quién ha sido? Que no me he enterado de la RAID, chavales Eh, 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 eh ¡Ah, hombre! ¡ALEO! Muchísimas gracias, bro De los mejores diseñadores de YouTube Ahí está, muchísimas gracias, síganlo también Buenos diseños, ya tú sabes Bueno, hace el diseño de los más grandes, así que Muchísimas gracias, muchísimas gracias por ese pedazo de RAID ¿Quién ha sido? Que no me he enterado El diseñador ALEO G, bueno, lo típico GFX que se pone en los diseñadores ¿No lo conoces? Un máquina No, ni idea ¿Y cuánta peña hay ahora? Eh, el ALEO, pues nos ha traído 500 Ahora hay 400, hermano Aquí viéndote ¿Quién? Eh, esto es una locura, en verdad O sea, y encima lleva la misma chaqueta, ¿eh? ¿Te has fijado? Que es la batalla escrita con Mario No, no, es otra, tío ¿Es otra? Que va, es la misma, hermano No me rayes No, te lo juro ¿Sí? Sí, sí Pero es que me da por el rojo, hermano Te lo juro Personalmente, ¿qué minuto nos gusta más? Eh, este con Nuria o el de Mario ¿Me preguntas a mí? A los dos A ver, es que yo creo que A día de hoy tengo más musicalidad Y evidentemente canto mejor En tono mejor que cuando lo de Mario Lo que pasa es que la letra que escribí Para la batalla contra Mario La verdad es que se me fue la olla, tío Estaba bastante bien Entonces, supongo que me gusta más este ¿Nada más? A mí en el primero me tenía llorando Y en el segundo me tenía saltando Pero creo que... Creo que me gocé más el primero Uf, pues yo me gocé más el segundo No lo pide en directo ninguno de los dos Pero... Yo creo que es que el primero Como eran las primeras batallas escritas Que hacíamos encima Juegué con el factor sorpresa De que... Todo el mundo se esperaba más o menos Que iba a hacer el otro Pero lo que hice yo fue... No sé Distinto Para mí lo de... Yo me alegro Lo de Nuria es una locura, tío O sea, esa batalla para mí... Parece espectacular Tanto en la capela Como en la base Pero en tal A mí me gusta más personalmente la capela Está muy guapo también Me ha mirado un cuerto Y mi francotirador Ahora sí que te hace rojo Te hace rojo De igual que te mire Odín Porque te puede mirar hasta el fin Recuerda que el mayor poder de Odín Es coger al traidor Y meterlo en ring Entre lanzas que se clavan Son deseos de Aladín Es mejor que no te creas Que la fe te ilumina Si estás con un paladín Es satánico Pero en todos los grupos Tiene que haber un simpático Yo de la gente que no conozco Un copino Con los puños palizas propino No pierdo papeles Tengo mi apellido Todavía dentro de mi vestido Tú quieres ver al mes En modo divertido Con un crack sonido Loco te he pulido Tú quieres joderme Crack, crack, demolido Ten cuidado que me he hecho Golpeo con la zurda Aunque mi padre estudia derecho Tomena, qué bueno es Pero tienes que adaptarte A la instrumental Es por eso paso de tu moda Tienes derecho Yo el voto judicial Te puede perjudicar Y es por eso Que este te remata Que mi nombre En batallas no delata Mi apellido de Juan Es DJ Inés Miaka DJ Metrable Me hablas de tu nombre Compadre Me corto la nariz Ahora soy bol de moraca El innombrable Nooooh Nooooh Yo sé que me hablas de innombrable TJ es indomable Loki Nacido de gigantes Es por eso que te gano Es mi misión No lo levanta nadie Me llaman visión Porque me dijo algo Me dijo algo del martillo de Thor Que no lo puedo Que no lo puedo levantar Y que sí que lo puedo levantar Porque es mi misión O sea que me puedo Es mi misión Poder levantarlo Porque soy visión Y visión es un personaje Que en la segunda de Avengers Coge el martillo de Thor Y hace delante del PAP Y lo levanta Malditos frikis Te lo juro Sí Yo sobre todo Cuando se paren con Con referencias de anime Empieza a sufrir Porque es en plan No sé si están Soltando un rimón O yo por si acaso La grito Cuando estoy de speaker ¿Sabes? Yo te lo digo Se lo pasa Se lo pasa ¡Guau! Esta es que es perfecta Porque la frase del Menacista Era El mazo de Thor Solo Thor lo puede levantar Claro Dice Solo Thor lo puede levantar Cuidado que no Claro 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 Esto me lo estoy en mi misión ¡Pieto! 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 Esto dice así Puesto que para alumbrino En su vocabulario Los golpes y movimientos Son sus frases Él no podía resistir Por mucho que le golpease Ya no volvería a sufrir Por lo que otros le cortasen Voy Y vuelvo Y ya no estoy Estoy ¿Qué es lo que estoy? No sé cómo mi cuerpo Tan frío y tan lento ¿Qué es lo que soy? ¿Qué día soy? Porque cuando pregunto estás sordo Porque cuando respondes estás mudo O tienes los oídos hechos polvo O en la garganta tienes un crud nudo No me respondes a lo que pregunto Dando trotes y tumbos Y aún lo pienso en absoluto Catarsis total Revelando el mundo oculto Para ellos es vital El ser viral Pero no servirá el de evitar Para evitar Otro dolor cervical No hay sendero fácil Solo sirve caminar No se hace trampas que atajar Es distinto Santiguarse que rezar ¿En qué creer? ¿Cómo actuar? Superstición, obstrucción de realidad Solo llenas mi alma A medida que castigas con mentiras Amainas mi calma Ya no recoge lo que siembra Se desmiembra el karma Me pregunte cuánta aguantas Y padecer antra Es muy difícil hacer esto En una batalla escrita En el sentido de decir Esto es un tema Pero en el sentido de decir No voy a tirarle sangre al rival Y es algo que nunca has hecho En el sentido de decir Voy a encarar de pe a pa Una ronda Solo única y expresiva De sangre O sea, en plan Haces lo tuyo Vas y haces lo tuyo A las batallas escritas Y quedan de puta madre Y yo no he visto a nadie Que haga eso, en verdad O sea, no sé si el Navas Comparte ese análisis Porque, joder Todo el mundo se escribe Un minuto en plan A la sangre de decir Guapo, voy a ir a decirle Esto, esto, esto y esto Y de que es gordo Y que es del narizón Y de no sé qué Y el net luego se saca Estos minutazos Que creo que no ha hecho nadie En verdad, ¿sabes? Pues, a ver Yo agradezco que lo veas así La verdad Es que al fin y al cabo Es como lo que ha dicho Navas ¿No? El espionero es lo que hace Porque al fin y al cabo Yo no O sea Después de muchos años Hablando con Navas Y de escuchando Lo que hace él y tal Es verdad O sea, yo no No he visto a nadie Que haga algo Que lo pueda comparar con él Pues Lo mismo puede pasar conmigo A lo mejor Porque también Sí Sobre todo En las pateas escritas ¿Sabes? Porque Es como Yo, por ejemplo Con todas las personas Que he hablado de Voy a hacer una patea escrita Tal Dicen Buah, es que me toca Contra este Buah, le voy a sacar esto Le voy a sacar lo otro Tal A mí, por ejemplo No me sale de primeras Pensar eso Digo Voy a buscar una base Que me guste Tal Y a partir de ahí Es cuando pienso ¿Sabes? Ya creas Creas Es que es lo que digo Mi lema no es Escribir conforme yo me siento Sino Traduzco melodías Al español ¿Sabes? Pero así Digo Yo digo eso ¿Sabes? Y es lo que me pasa En la batalla Sí, sí Total Total Si nadie te espera Para que adelantas Solo miente Sus acciones Le delatan Te puede salir muy bien Muy mal Sí, sí Por ejemplo En la que hace contra el boro Bien y la acaba ganando Y en esta por ejemplo En esta Quieres optar por hacer lo mismo Pero luego el barrio Le tengo una runda Pero también te digo Que ahí me hizo Me hizo una sucia un poco Que nunca lo conté Ni lo dije ahí En la batalla Porque yo siempre soy un señor Compitiendo Vale, cuéntalo ahora Vale, cuéntalo ahora Pues no teníamos ni idea De qué íbamos a hacer cada uno Porque fue el parón Hubo como un parón Porque Se tuvo que aplazar Una batalla escrita Porque no podía venir No sé quién En fin Entonces No nos lo preparamos Porque sabíamos Que no teníamos que hacerlo Para ese día Y el chaval me dijo Guapo, yo no tengo nada todavía ¿Tú tienes algo? Y le dije Sí, pero de momento Lo que tengo No tiene sangre No va ni contra ti Estoy haciendo una parra Ya lo verás Te va a gustar Me dijo Bueno, yo Tengo alguna idea Pero No te tiro sangre como tal O sea No te tiro nada Que no le pueda decir A otro chaval Normal de la calle Ni te digo Y luego te llama Vereta alicantino No te tiro nada concreto Tuyo Ni te tiro sangre Nada tal Y luego me encuentro En la batalla Eso Y yo como Pues cabrón Si solo te falta Decirme Que nací en Guadalajara Por eso te digo Que tú vas Y haces lo tuyo Te cantas hasta un tema Que más sacaste más tarde Y por ejemplo V de varios Hace al uso Una batalla escrita Voy aquí, aquí, aquí Y al hueso ¿Sabes? O sea, es así Sí, es lícito Lo que pasa es que me pareció feo Porque lo hablamos previamente Y me dijo No te voy a hacer esto A mí no me gusta que me digas esto Y luego voy En pelotas Y me encuentro con un gladiador Con una maza y una espada Me va a ser tú un palizón, bro Tal cual, tal cual Claro, o sea Este estilo Rafa tiene rayo Yo no soy de Alicante Pero fulmino en los barrios Gracias a ti Llegué a la repud Y por culpa mía En mi puesto No estuviste tú Así que Está barata Calla No eres rubio Así que no digas tabús Si no eres rubio No eres un super saiyan Te super callas La sabe el Carlos Es metralla Yo hablo y no miento Miento cuando rayo A las personas Cuando voy en plan ¡Saldado Ryan! Cambia En tu batalla Te voy con los temas Acuérdate de esta gri Que esta bien te afrena Porque yo te parto Con golpes puros en cadena Yo no creo en el que inventó el juego Las normas son impuestas En el tablero El tablero lo ha creado el artesano Y Dios me ha otorgado sus manos Para hacerte un puñetero free Y matarte sanguinario Cualsul sano Llévate cuidado Porque en las batallas Entre hermanos Amateraz uno lo cambia La Nuria se queda torrella en plan Diciendo Ven padre Abrázame Me encanta el momento Y la Nuria torrella en plan Diciendo Nes que me estás contando Cabrón Buenísimo Burro Batalla de calle Un gran batalla de calle hermano Grande tío Dime Dime Digo Doy mi opinión Dale bro Claro A mi Nesen Free Me gustaba mucho O sea Lo que dice Me gusta mucho más ahora Y como lo dice Me gustaba mucho Antes Sí Por ejemplo En la que hemos visto La primera que tiene contra el Sola Lo que dice realmente No es mucha cosa Pero la manera que decirlo Está tan convencido Y lo dice con un aire de superioridad Y descorado Que te convence Tío Y si dijera lo que dice ahora Que está todo guapo Con la actitud de todo guapo De antes Y ya vamos Mejor Más o menos Más o menos Más o menos Claro justo Hermano Es una locura Como dice ahora las cosas Fíjate La batalla escrita de Mario Con la de NG Por ejemplo No, no Pero digo en Free Ah, en Free Claro, claro En Free Yo creo que también Depende mucho De como me tome yo A lo personal Las batallas ¿Sabes? Es que soy muy cambiante Hermano Sí, sí, sí Total, total Total, eh